Estudié danza en Holanda, en la Escuela Artes, donde recibí pregrado en danza contemporánea. Después estuve trabajando en Colombia, en la SAF y en el Politécnico Bracolombiano y en diversas instituciones. En los últimos años he tenido la oportunidad de viajar mucho y he estado dictando talleres en Tailandia, en Turquía y en Bulgaria. Mi nombre es Sara Alba Vergara y soy bailarina y docente de danza contemporánea. El año pasado trabajé en colaboración con el director de cine, Fedor Sendak, en la elaboración de un taller llamado Body Before Emotion. Para ayudarle al actor a entender mucho mejor su cuerpo y cómo puede usarlo en mejor manera de entender todas las infinitas capacidades y posibilidades que tiene con él, queremos que el actor recupere su cuerpo para poder expresar sus emociones. Con Sara estuve trabajando en un proyecto durante dos meses en Ciudad Bolívar, en las afueras de Bogotá. Estuvimos haciendo talleres de danza y poesía con familias desplazadas. La fuerza que tiene la danza en ese sentido es que tú puedes trabajar con personas que han tenido vivencias muy fuertes, pero a través del trabajo físico, corporal, pueden contar sus historias de alguna forma. Trabajando con diversos grupos he sentido cómo hemos podido en ese espacio de la danza integrarnos y conectarnos. Es un espacio en el que todos podemos disfrutar y nos podemos conectar y comunicar a través del cuerpo. No necesitamos otro lenguaje ni otro material, solamente tenemos el cuerpo y eso ha sido maravilloso. Entender de nuevo cómo la danza nos conecta a todos, no importa nuestra cultura. Entender de nuevo a todos, no importa nuestra cultura.